Hola amigos de Quién y Qué, soy Connie Camelo y aquí estoy para responder sus preguntas en maquillaje. ¿Colombia? Sí. También. ¿Ficción que me gustaría traer a la realidad? Ay, al enanito ese del gremlin de Star Wars. ¿Cómo se llama? Yoda. Uy, al procurador. Qué artista. Qué momento en mi infancia me gustaría repetir. Bueno, nosotros teníamos un club en el colegio, en el conjunto y eran momentos inolvidables, las vacaciones de, pues éramos muchos niños. Creo que esos momentos, ¿sabes? La lleva y jugar futbolito y esas cosas. Una vez robé y mi mamá me pegó un regaño, me hizo devolver la plata, o sea, me hizo pasar el ojo más grande en mi vida. Hasta ahí. Nunca más. Un beso. Un beso. Un beso. Una vez en el capitalismos. ¡Eres Justice enестиar el reto o reto! Uristo.